¡Ángela! 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 El público le pide a Ángela Aguilar que vaya a cantar con Cristian Nodal. Ahora ya no es Cristian el que normalmente le pide a su esposa que pase junto a él a cantar unas canciones. Ahora solo el público se está acostumbrando a que Ángela Aguilar sea parte del concierto de Cristian Nodal. Y es que ¿quién nos acostumbraría a que hacen buena química y que la pasan muy bien Cristian y Ángela? Pues en estos momentos nos impresiona, nos encanta la relación que ellos tienen y que además lo enamorados que están. Así que obviamente es que amamos esos momentos y obviamente los queremos disfrutar. Y obviamente si el público se encuentra ahí disfrutando, obviamente se ve claramente que adoran a Ángela Aguilar. A pesar de las críticas que dicen de Ángela, pero claramente estamos viendo otra cosa. Que aman a Ángela y que ellos quieren escuchar a Ángela Aguilar. Veamos a continuación aquí donde el público pues le gritaba a Ángela que pasara a gritar, a cantar. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades ¿Qué opinan? Como les digo, ya Ángela pues dijera a Cristian que no le alcanzaba para traerla de cantante pero pues ni modo porque el público solo lo está pidiendo así que aunque Cristian no quiera ahora el público pues pide a Ángela que cante y que claramente obviamente el público no se iba a ir sin escuchar a Ángela Aguilar y es que claramente estuvimos viendo donde Ángela estaba disfrutando mucho estar en ese momento con su esposo y ella festejando y lo lindo que pues hizo la sorpresa de Cristian que ya estuvimos viendo ¡Gracias! ¡Gracias!